¡Viva a ver al bañado el bañito me rompo y le cedera el corazón! ¡Viva a ver al bañado el bañado del 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 ba ¡Vamos! 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 A ver, compadre, vinieron a Presumida. ¿Cómo vinieron a esta noche a la Presumida? Y yo creo que ya la compadre, y de los temas que hay grabados por los servidores de temas originales, y se llama a la Presumida, dice... ¡A tu señal! ¡Ahora! ¡La Presumida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y el saludo es, cuerda de compadre dicho! ¡Ahí en Estados Unidos, de Puerto Calado Show, y de su como oficina nuestro! ¡Vaya! ¡Gracias el machado! A ver levánteme las manos, tomó las palmas arriba, si no te ha cansado. En las palmas Arriba, si no te ha cansado. En las palmas Arriba, dijo te ha cansado. En las palmas Arriba, dijo, te ha cansado. ¡Vamos a abrir el ruido con los morelos! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! Y es para Camarón, un poco mucho querido. Para todas las 5 horas de esta noche, hombre. Pero es la mayor gomilla para la familia Marroquín Flores. Que se les esté pasando de lo mejor, hombre. ¡Vamos bailando, vamos a gozar, comence! ¡Se regreso, mi nera! ¡Vaya, vaya! ¡Dale Camarón! ¡Toma, toma! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siguen bailando, siguen bailando! Que bonito es lo bonito, continuamos y avanzamos con más inmacelita para toda mi raza bailadora. Y desde el cispayo Guerrero, le traigo una morena chula. y no vino pero la traemos ¡Sí, sí! ¡Buenos! ¡Eso! ¡Sabaquito, sabaquito! ¡Buenos! 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 ¡Fuera! 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 Ya se cansaron, mujeres, ya se cansaron. ¡Lleva a la mujer, chingona! ¡Dónde está la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Oye, compadre, arriba nuestra bonita, hombre! ¡Qué bonita, lo bonito, mi gente! ¡Qué bonita, hombre! ¡Vamos bailando, palomita y dice! ¡Dicho manero! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Una vez! ¡Una vez que ya volaras sin querer! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! ¡Lleva a la chingona! Bien, bien. ¡Buena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos bailando! Cueve leap, la vaca lola 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 La vaca lola, la vaca lola, y ni cabeza en quien es hola La vaca lola, la vaca lola, y ni cabeza en quien es hola La vaca lola, la vaca lola, y ni cabeza en quien es hola La vaca lola, y ni cabeza en quien es hola La vaca lola, la vaca lola, y ni cabeza en quien es hola La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, y digo a veces viene con la... ¡Oye, que es hermosa! Y ahora tenemos acá los sonrecitos. Y ese sonrecito de la pata lola, y dice... ¡Chuc, no, chuc! ¡Váganla! 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 La vaca lola, la vaca lola, y digo a veces viene con la... ¡Váganla! 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 Bueno, tenemos acá... ¡Síguene aluglando, siguenle mozando! ¡Para todas las chicas jugando a las chicas solteras! ¡Nengueve! ¡Nengueve, chicas solteras! ¡Nengueve, chicas solteras! ¡Nengueve, chicas solteras! ¡Nengueve, chicas solteras! ¿Dónde están las mujeres que chican a marido? La mujer que chingan al marido Levanten de la mano a la mujer que chingan al marido Pero con la quincena Hasta fe Vámonos compañeros Vámonos bailando Porque esta noche volaron las amarillas Sí Ahora ¡Vámonos! 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 y con los bonitos del cielo, en el chico y sin bonita, y con los bonitos del cielo, para escuchar Rosita, del Estado de Guerrero, para escuchar Rosita, del Estado de Guerrero. Rosita, del Estado de Guerrero. Rosita, del Estado de Guerrero, para escuchar Rosita, del Estado de Guerrero. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja! ¡Está bien! ¡Lleva más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a ver qué más vamos a seguir! ¡Vámonos a ver! ¡Le ponemos a la tapita rápidamente! Los diamitas ya andan pegando fuerte ahorita compadre ¡Te llamo al burro loco! ¡Para que lo bailes sabrosito y dices! ¡De esa manera, para los mayordomos! ¡Gracias! ¡Seguro! 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 ¡Ale, chamájaros! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Seguro se detrate! Sigue navegando, sigue navegando porque se vienen las ferias, las ferias chimpanciqueñas para que salgan los pañuelos, vamos sacando los pañuelos porque vamos a zapatear y se llama Feria Chimpanciqueña y se suelta la lluvia ¡Ey! ¡Está pateando, está pateando, está pateando, está pateando y se sapatea y se suelta la lluvia ¡Ey! 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 Peguina en Ciudad de Bravo, 825 Guerrero, pegue a contarte en sus ferias De Navidad y Año Nuevo Viene de esa alegría Que en el tiempo tiene el alma Como la luz de la aurora Que brilla cada mañana Luz de hermosos flores De brillantes colores La música más no rizana De sus lindas tradiciones Mucha buena noche hermosa Que llena de amor Viene de esa manigreza La ley en el corazón ¡Sale! A bajar en el salpateo Por tus calles y avenidas Escojo en el toco Que en los días Que se aproxima tu rey Que venimos de una noche A ver de gozar al niño A ver de su tiempo lo quito De esos que no has pedido Luz de hermosos flores De brillantes colores La música más no rizana De sus lindas tradiciones Mucha buena noche hermosa Que llena de amor La música más no rizana La alegría del corazón Ucm! Tampacheco ! Tampacheco ! Mue County Bueno, bueno, bueno Pero no, pero por favor Pero por favor ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La Fala! 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 ¡Ha! ¡Vamos! 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 Gracias ¡Vamos! 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 Un pasito como si fuéramos unas estatuas ¡Que nadie se mueve en la pista! ¡Que nadie se mueva! Dame un pasito así ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! y un a la pista a la no 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 ahora así de todos y muertos diálogos vea no 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 ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! 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 y y nos vamos con el suavecito venga a verlo dice preparados para el pasito que se viene abusados para ahi que ven la vamos preparando el pasito preparando el pasito preparando el pasito preparando el pasito dice y vamos a ver una vez 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 2 Pasito, pasito, pasito Así como lo bailaba Chavita Silva Hicieron como Sorrentín Pineda Vamos a ganar el pasito mi gente No más faltito y para que se va los mayordos para arriba 1, 2, 1 y sigan a mandarles puestos anísos o eresown eres mi asunto que no, que no, que no, que no te vas, eres mi asunto y yo, ahí te vas entre los delitos y el pasito algo de sabor y el pasito de los pasitos Pasito, pasito, sea Sí, así, 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 así Sí, así, así, así Y ya se cansaron Que se viene El sol de victoria Le seguimos, le seguimos Como se baila 1, 2, 3, 4 Oye Oye que rico Arriba 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 Báilalo, 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 jepa, 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 se viene y se viene el son de mi costa, puro el sabor de al podemos, mira como suena, seven, seven, four. ¡Eso! 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 ¡Y no hay luz! ¡Luz de sabor! ¡Busca! 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 ¡Buscala! ¡Yeah! Eso fue el de... el parque sobre el compado del sobrero de... ¡Como la goza! ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Busca! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Busca! ¡Vaya! ¡Vaya!